Y con ustedes, la leyenda viva de América, Guillermo Fotó. Yo le vine a adorar, viva Cristo el Señor. Jehová, Aleluya, Jehová. Esas palmas que se oigan fuertes, 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 que no es para mí, 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 que es para Dios. Que se oigan fuertes, esas palmas que se oigan fuertes, 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 esas palmas que se oigan fuertes, 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 que no es para mí, que no es para mí, que no es para mí, que es para Dios. Que se oigan fuertes Yo les vine a adorar Vamos todos a cantar Aleluya Que importa que me critiquen Si a Cristo lo criticaron Que importa que me murmuren Si a Cristo lo murmuraron La vueltita de, la vueltita de La vueltita de la victoria La vueltita de, la vueltita de La vueltita de la victoria A que no la das A que no la das A que no la das La vueltita de la victoria A que no la das A que no la das A que no la das La vueltita de la victoria La vueltita de, la vueltita de La vueltita de la victoria Yo la voy a dar Yo la voy a dar La vueltita de la victoria Viva Cristo el Señor Cristo viene otra vez Aleluya Que importa que me critiquen Si a Cristo lo criticaron Que importa que me murmuren Si a Cristo lo murmuran La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria A que no la das A que no la das A que no la das La vueltita de la victoria 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 Yo la voy a dar A que no la das Para tú también La vueltita de la victoria Yo la voy a dar A que no la das Para tú también La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria Yo la voy a dar La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria Gracias por ver el video